Pesas Yo no conocía tan mágica sensación Hoy sé que te amo Sí, poco a poco yo te fui adorando Hoy sé que te amo Eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Eres mi vida, vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro Y poco a poco yo te fui adorando Alguien como tú me encanta Y poco a poco yo te fui adorando Hoy mi alma y mi corazón Con ti soy para ti Con esta rola te dices a esa mujer especial Que la amas, que la quieres Que es todo para ti Y cántalos con sentimiento ¡Viva el chingón! Eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Eres mi vida, eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro Y poco a poco yo te fui adorando Y poco a poco yo te fui adorando Alguien como tú me encanta Y poco a poco yo te fui adorando Y poco a poco yo te fui adorando Desde la tuya Desde la tuya Desde la tuya Gracias por ver el video.